que todavía no llega el doctor Franco Guzmán, estamos esperando su arribo en cualquier momento. Pero bueno, antes que nada, quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas los que nos acompañan. Decirles que estamos de manteles largos, tenemos un diálogo muy importante con académicos especialistas muy connotados en este tema, que es el tema que queremos discutir frente a los ciudadanos y decirles que mi participación en este foro es mi carácter de integrante de una subcomisión que hicimos en la Comisión de Justicia, que es la Subcomisión de Feminicidio y Violencia. Y además tengo el gusto de ser la responsable de Parlamento Abierto de mi grupo parlamentario porque me parece que justamente uno de los temas más importantes y que ha caracterizado ya a esta legislatura es la posibilidad de abrir estos espacios de deliberación colectiva, esos conversatorios, justamente para que podamos enriquecer los proyectos, las propuestas, debatir todo nuestro marco jurídico, perfeccionarlo y que realmente cumpla con su objetivo. Y bueno, decidimos en una de las reuniones, porque en esta subcomisión hicimos un consejo consultivo y entonces en ese consejo consultivo tomamos la decisión de ver este tema que fue una de las propuestas importantes de Patiola Mendi y de otras compañeras y bueno, pues estamos ya, digamos, caminando en la ruta que nos trazamos y decirles que aquí nos acompaña, aquí está con nosotros, que acompañando muchas de las iniciativas la presidenta de la Comisión de Justicia, una comisión muy importante que está muy vinculada con cada uno de los que están aquí presentes y bueno, le agradezco infinitamente siempre su disposición, su apertura a que generemos este tipo de encuentros y bueno, y también su conducción porque ha sido siempre muy institucional en la Comisión de Justicia y bueno, eso siempre se agradece enormemente. Y bueno, aquí el propósito que tenemos es, pues decirlo de manera muy sencilla, es, pues tomar todos los códigos penales por los cuernos y establecer un código penal único que ponga orden al caos jurídico que tenemos. No podemos seguir con distintos tipos penales dependiendo del estado donde cometamos el delito o penalidades distintas ancladas al territorio donde estamos, ubicados. Hay que darle coherencia jurídica al tema penal, máxime si tenemos un sistema penal, un sistema penal acusatorio. Es importante que la ley sea la misma en todo el país, ello da sin duda alguna certeza jurídica. Sabemos que no es un tema sencillo, hay resistencias naturales bajo la bandera del federalismo, pero el poder punitivo del estado se concentra en este código y me parece por ello que es muy importante que podamos hacer este esfuerzo no solamente en esta cámara, sino incluso con las cámaras locales con la finalidad de ir, pues estableciendo un código penal único. Sí quiero comentar y adelanto una preocupación que tengo en lo personal que evidentemente será parte de los temas a debatir en su momento. El único tema que me preocupa y creo que ha sido como un elemento que ha impedido, digamos, la elaboración del código penal único es el tema de la interrupción del embarazo. Y lo digo con mucha franqueza, hay muchas mujeres que estamos a favor de despenalizarlo y me parece que incluso sería una muy buena oportunidad para sacarlo del código penal. Despenalizar realmente es sacarlo del código penal y quizá valorar la posibilidad de que se incorpore o que se regule a través de otras leyes como la ley de salud, entre otras. Y bueno, y creo que con este pero y esta preocupación podríamos avanzar de manera muy significativa en la posibilidad de establecer un código penal único. En fin, es parte esto de la materia que hoy se va a diseccionar en este conversatorio. Quiero agradecer la presencia de nuestros connotados invitados y quiero nada más establecer claramente cuál va a ser la dinámica. La idea que tenemos es empezar estas conversaciones circulares, parlamento o diálogos y que sean muy dinámicos y muy ágiles. Entonces, la propuesta que les hicimos a los ponentes es que cada uno haga una exposición por un tiempo máximo de 10 minutos. También tendremos algunas comentaristas. Ahí les daremos un poquito menos de tiempo para que podamos ser muy ágiles. cinco minutos y si alguien tuviera alguna pregunta muy específica que la ponga por escrito para que podamos, digamos, lograr el objetivo de este encuentro que es tener insumos y realmente ya caminar hacia ese propósito que es el establecimiento del código penal único que además ha sido una iniciativa que se ha quedado durante muchas legislaturas guardando el sueño de los justos. Entonces, yo pues con esto terminaría mi intervención y le pediría a Indira, que es parte importante también del Consejo Consultivo, que pudiera dar lectura de los currículums de quienes van a iniciar esta participación. Muchas gracias, diputada. Bien, pues justo con respecto a la temática que hoy...